Pídela, pídela No, porque tus errores me tienen cansado Porque en nuestras vidas ya todo ha pasado Porque no me he asado ni un poco de ti No, porque con tus besos no encuentro dulzura Porque tus reproches me traen amargura Porque no vivimos lo mismo de ayer No, porque ya lo extraño Tu antes, tu ausencia Porque ya disfruto aún sin tu presencia Y a lo que decencia del amor de ayer No, aunque me juraras que mucho has cambiado Para mí lo nuestro ya es todo determinado No me pidas nunca Que vuelva jamás No, porque ya lo extraño No, porque ya lo extraño No, porque ya lo extraño Que me juraras que mucho has cambiado Para mí lo nuestro ya está terminado No, porque ya lo extraño No, porque ya lo extraño ¡Gracias!